45 limones Amanecieron cincuenta por la mañana 45 limones Vete a la rama Amanecieron cincuenta por la mañana Vamos Carmela, vamos al bozo Pa' que me tantes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al río Pa' que me abraces que tengo frío ¡Eso! ¡Huepa! 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 Así me di con Carmela que me gustaba Si le cantaba en mi gozo Se la bailaba así Así me di con Carmela que me gustaba Si le cantaba en mi gozo Se la bailaba Vamos Carmela, vamos al bozo Pa' que me tapes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al río Pa' que me abraces que tengo frío Para mi compadre Para mi compadre Cocoyocci La trapa de confort Y para toda la raza de Patricia Guerrero ¿Y eso? ¿Quién la lleva? ¿Quién la lleva? ¿Quién la lleva? ¿Quién la lleva? Acá la llevo Acá la llevo Acá la llevo No dones que la toca Que el gusto da Ven a Carmela bailando Pa' llegar acá No dones que la toca Que el gusto da Ven a Carmela bailando Pa' llegar acá Vamos Carmela, vamos al bozo Pa' que me tapes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al río Pa' que me abraces que tengo frío Y ya se cansaron ¿Y dónde está mi gente Que se siente orgullosa de su estado? ¡Arriba Guerrero! ¡Arriba Patlicha Guerrero! ¿Y dónde está el grito de la señorita? ¡Que se oiga más fuerte el grito, cabronas! Para Daniel y Daniela Porque los años se van, no regresan Se llama el cóndor, pasa, baila, lo dice Vamos todito a bailar Esta cumbia muy bonita Ricardo les tocará Ricardo les tocará Al son de la batería Ricardo les tocará Al son de la batería Vamos todito a bailar Pero con mucho relajo Pedro ya les tocará Oscar ya les tocará Dice que le toca a bailar Vamos todito a bailar Pero toditos deprisa Pedro ya les tocará Dice que toca al rejito Pedro ya le toca a bailar Pedro ya les tocará Pedro ya les tocará Y dice que toca al rejito ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Claro! ¡Sabor! ¡Qué bárbaro! ¡Muévelo, muévelo! ¡Eso! ¡Uh! 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 ¡Bárbaro, tío! ¡Va mi gente de Patricha Guerrero! Vamos todito a bailar Pero con muchas emociones Perimillas les tocará ¡Dale con pan las percusiones! Perimillas les tocará ¡Dale con pan las percusiones! Vamos todito a bailar Vamos corriendo la lista Reimundo les cantará Dice que es el vocalista Reimundo les cantará Dice que es el vocalista Vamos todito a bailar Pero toditos muy pronto Andrés ya les cantará Corrido el amo la bronca Andrés ya les cantará Corrido el amo la bronca Y para que siga bailando mi gente Momita poniendo el cuerpecito Para Gabriel y Gabriela Y Sal Saludote Los padrinos de bautizo Para los novios con cariño Báilele, báilele Lo tenemos grabado Se llama la cumbia del cuchito ¿Cómo dice? Ayúdame mi marito En toda la región Le dicen el cuchito Y tiene caparazón El mono es muy sabroso Cuando lo hace bien El lugar es lujoso El gatillo El armadillo es un animalito De sobrenombre Le dicen el cuchito El armadillo El armadillo es un animalito De sobrenombre Le dicen el cuchito ¡Claro! ¡Qué sabor, sabor! ¡Muévelo! 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 ¡Eh! 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 El amigo de Israel Nos invita a comer El mole de cuchito En el pueblo de Tepea Nos invita a su casa Empezamos a beber Mezcal muy sabroso Para después comer De armadillo Nos invita el bolito Es un borrico Muy rico y picocito De armadillo Nos invita el bolito Es un borrico Muy rico y picocito ¡Y lleva el sabor! Miguelito Ropeza Y su saxofón de oro ¡Y lleva el sabor! ¡Y lleva el sabor! ¡Y lleva el sabor! ¡Y el sabor! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Muévelo!